¿Por qué ser vegetariano? Sí, creo que es por donde tenemos que empezar y creo que lo principal es esto, ¿no? Hay muchas razones. En realidad hay razones religiosas, políticas, alimenticias en este caso, que un poco no creo que nos vamos a enfocar y también por temas de salud en el sentido de alergias y demás, ¿no? Entonces creo que ¿por qué ser vegetariano? Es más fácil que responder de ¿por qué ser carnívoro? El ser humano como especie, como homoza, estamos hechos, configurados para alimentarnos de forma herbívora, ¿sí? No omnívora como se nos ha educado, ¿no? No tenemos colmillos desarrollados, tenemos manos frenciles para poder arrancar frutas, tenemos los intestinos cortos, más bien largos, que son para poder sacar más provecho de la alimentación. Sé que puede ser un poco complicado. ¿Por qué la comunidad vegetariana está haciendo una campaña tan fuerte para conseguir más seguidores, se podría decir? ¿Qué acaso tiene algún interés en todo esto? Es una buena pregunta, ¿no? Me trae algunos datitos, ¿no? Porque nos vamos a, para responder eso, creo que quedaría muy corto solo hablar de dieta, ¿no? Creo que en realidad la comunidad vegetariana, en realidad el área política de lo que es ser vegetariano se llama el veganismo. El veganismo como tal no es una dieta, el vegetarianismo sí es una dieta. El veganismo ya es la ideología política para poder empezar a plantear esta forma de vida, ¿no? Y en realidad se está empezando a luchar esto porque va muy ligado a la ecología, ¿no? El ser vegano o la política veganista y también ser vegetariano, que no se está excluyendo al grupo de los vegetarianos, en realidad responde a una necesidad de que el planeta realmente está agotando recursos terriblemente, ¿no? Y el vegetarianismo es una respuesta sencilla, clara, y además que creo que todos la podemos hacer, no se trata de apagar la luz durante un día, no. Se trata de empezar a cambiar nuestros hábitos desde lo más sencillo que es la alimentación para poder ayudar al planeta a disminuir el consumo, ¿no? Hay plataformas de internet que pueden ser traumáticas para los niños. Y puede ser traumático hasta para un adulto de 50 años. Sí, realmente creo que lo traumático, sí, evidentemente, a veces se usa la política del shock. ¿Y los vegetarianos tienen como fin llegar a ser veganos? No necesariamente todos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en este momento yo soy vegetariano ya hace 8 años, pero sí tengo, o sea, yo no soy vegetariano simplemente por los beneficios de la salud, si evidentemente es una gran parte de lo que es el vegetarianismo, no lo es todo, ¿no? En el tiempo yo pretendo ser totalmente vegano, pero es un proceso, ¿no? Y a cualquier persona que quiera iniciarse en esta dieta, al principio como dieta lo entendemos, pero en realidad hay que hacerlo progresivamente, ¿no? Los médicos nos recomiendan que los niños tienen que comer carne. Ah, eso es... Porque tienen las vitaminas que necesitan para su desarrollo, ¿no? Ahí te voy a dar un dato súper interesante. Como tal, la carne de cualquier especie no tiene ninguna vitamina, ¿sí? Tiene complejo B, que es distinto. Tiene hierro, pero no son vitaminas. Las vitaminas son elementos exclusivos de los vegetales y de las frutas, ¿no? ¿Qué opinas tú de los médicos que dicen que los niños sí o sí tienen que comer carne? O sea, dicen que es muy importante para el desarrollo de los niños y también yo creo que es un proceso importante en el crecimiento de los mismos, ¿no? Yo creo que cualquier médico realmente... Lo que pasa es que hay que tener algo, ¿no? Un médico es distinto a un nutricionista. El médico no necesariamente es un erudito en la nutrición. Entonces, un médico pediatra puede tener luces de lo que hay que dar a un niño, pero no es un... O sea, no es el indicado para hablar de nutrición, porque para eso hay personas que estudian nutrición, ¿no? Y un nutricionista serio va a saber entender de que la carne no está en la cúspide, no está en la base de la pirámide alimenticia que se maneja comúnmente, ¿no? Hay personas que se especializan en la nutrición, nutricionistas. Y hemos invitado a una persona que nos va a colaborar en esto, que es Jimena Aguilar. ¿Qué es mejor, ser carnívoro o ser vegetariano? ¿Por qué no partimos de ahí? Claro. Sí, muy buena tu pregunta. De hecho, yo digo, los alimentos son un regalo de Dios. Todos los alimentos son beneficiosos, todos, en su naturalidad. Mientras menos procesado es el alimento, es más biodisponible en nuestro organismo. Porque en un tiempo, quien les habla también, yo era vegetariana, ¿no? Entonces, pero me cuesta por factor tiempo el equilibrar mi alimentación, porque yo tenía que preparar mis alimentos, tenía que hacer el estrés. Entonces, me llevaba mucho, mucho tiempo. Pero acá se trata de una alimentación inteligente. Tampoco nos vayamos a los extremos de ser ortorexicos, ¿ya? Porque la ortorexia es un trastorno alimentario, que son aquellas personas que generalmente creen que se alimentan saludable, que sí lo es, por supuesto, pero van a un extremo donde no, o sea, se aíslan, no comparten con la familia, piensan que lo que ellos comen es lo que tiene que hacer y tienen la verdad en las manos. Y bueno, ¿cuántos años se estudia para ser nutricionista? Ya son cinco años y son cuatro, un año de internado que hacemos. Ah, buenísimo. Entonces, yo he estado seis años en la U porque yo paralelamente trabajaba. Yo aparte tengo otras profesiones, entonces, pero me apasiona lo que es nutrición, lo que es la alimentación, porque trata directamente con la vida de las personas, ¿no? Entonces, si bien hay una estructura que se maneja netamente académica, que nos han enseñado y lo practicamos, pero al margen de ellos también tenemos que conocer, no solamente es la alimentación, también hay alternativas de poder consumir y nutrir nuestro organismo. Entonces, yo parto de ello. La alimentación puede ser adecuada, la medicina alternativa, las plantas medicinales, la nutrición puede ser... También se puede utilizar dentro de lo que es el vegetarianismo, pero haciendo mezclas vegetales que puedan nutrir mi cuerpo, no llevar un desequilibrio. Por ejemplo, si yo quiero dar una dieta a un vegetariano, tendré que equilibrar los aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que están, pues, en la carne, que lamentablemente no encontramos en la naturaleza. Entonces, ¿veganos o los veganos realmente tienen carencia de esas vitaminas? Quieran ser o no, yo provengo de familia de vegetarianos. Ya mis tíos son vegetarianos actualmente, pero ya no radicales como antes. Pero actualmente, una de mis parientes está con problemas de deficiencia de proteínas, y se notan las uñas, porque ella no quiere, y su cuerpo no recibe la carne. Entonces, sus uñas están ya, deterioro, el cabello también. Entonces, hay que, tenemos que equilibrar, ¿no? Dieta es una restricción alimentaria, de alimentos, por un determinado tiempo, para un determinado objetivo. Como algunas veces me antojo un pollo frito, como hoy día fui a almorzar, pues, estaba por hacer un pollo copacabana, me comí un pedacito, sí, sí. No, o sea, como un pedacito, estoy, tomo mi cafecito, o sea, disfruto. Chancho, como, pero no voy a comer lo frito, comer a la plancha o al horro. ¿Cuál es la dieta que siguen los bolivianos? Sí, ensalada, ensalada de verduras más que todo. No, no, ninguna, trato de comer lo más sano, beber más cantidad de agua, comer lo más sano. Trato de evitar, digamos, comer las grasas, frituras, todo eso. No, por eso, por motivos de estudio, muchas veces no sigo una dieta rigurosa o diaria, digamos. No, nada, nada. Ah, no, como todo. Sí, todo. Una nutricionista, realmente, para dar una dieta, yo creo que tiene que tener su certificado avalado por el Ministerio de Salud. Estudiar cinco años. Estudiar cinco años. Estudiar cinco años, exacto. Cómo comer bien. Pero muchas se toman la libertad de decir, bueno, yo soy nutricionista, esta dieta puedes hacer, se hacen prácticamente a las nutricionistas. ¿Qué riesgos tenemos? Claro, para empezar, pienso de que tendríamos que tener mucho tino en hacerse asesorar, obviamente, con un profesional. Zapatero tu zapato, ¿no? Entonces, por ejemplo, el área de los médicos, van a hablar su área porque se han formado para ello. Pero, en cambio, el nutricionista se ha formado cinco años para desglosarlo al pan, ¿no? Ahora, las dietas estrictas, milagrosas, por favor, no todos los cuerpos son diferentes. No todos. Si a mí me hizo bien, al fulanito no le va a ser bien. Ah, no, porque la vez escuchó la dieta de que comió 12 plátanos o la dieta del agua o la dieta de la luna, entonces aconsejan y se llena la boca de dar consejos. Y al final, los que realmente están en déficit son los que hacen caso. Los que son vegetarianos están viendo este programa. Cuiden que a la larga no tengan problemas. Hagan suplementación, vitaminas de complejo B12, de hierro, de ácido fólico, eso pueden encontrar en la farmacia. Pero ya están utilizando químicos, ¿no? Entonces necesitamos realmente un certificado del ministro de salud que nos avale para nosotros poder hacer charlas, conferencias, dar dietas y no libremente. Claro, hay un ente regulador, pero lamentablemente hay personas que están haciendo un mal uso, que tienen acceso a los medios de comunicación, donde están un tanto engañando. Yo no puedo decir a un niño, porque yo soy vegana, dar espirulina como proteína. O sea, a ver, ¿y cómo podría darle? ¿Le voy a dar hamburguesa de espirulina? Voy a darle, no sé, o que diga no la lactancia materna, pero dele zumo de zanahoria, porque al hijito de la fulano o a mi hijito le hizo bien. ¿Alguien debería hacer algo? ¿Qué institución toma cartas en el asunto? Tendría que estar el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. De Salud. También, porque ya hicimos un reclamo nosotros como colegio de nutricionistas, hemos hecho una nota, una representación. Y también la entidad, el área de la ética, la comisión de ética de los que manejan, por ejemplo, el área del periodismo, también hacer una regulación. Quienes sí pueden, quienes no. O sea, que por lo menos vayan a la universidad, hagan un estudio, por lo menos de tres años, para que hagan técnicos superiores, para que puedan hablar. Fisiológicamente y anatómicamente, el ser humano es un ser herbívoro. Tenemos dientes, intestinos, manos. Entonces, para mí es el principio básico, ¿no? Es lo mismo. Es totalmente incoherente que un león coma manzanas, ¿no? Entonces, creo que el principio básico de funcionamiento, donde el cuerpo puede sacar la mejor forma de conseguir los nutrientes correctos, es a partir de lo que es amigable para el intestino y para nuestro estómago, ¿no? Claro que sí. Pero, a ver, acá no sé, evidentemente, tú puedes venir con todos los libros, yo también, ¿no? Con los años de estudio, lo que trato con mis pacientes, a qué nivel, de qué, los he sacado de desnutrición, los he sacado de muchos desequilibrios con una alimentación. Entonces, ambos, tú te sustentas en los estudios que ha habido de los doctores, que nadie dice que no, porque también tiene su verdad. Pero acá, lo que yo quiero como profesional, como nutricionista, para la que yo he sido formada, es de que el ser humano necesita de los nutrientes, de todos los nutrientes. De que hay hierro que tiene mayor cantidad de las leguminosas, el documento que manejas, eso es verdad, tiene más cantidad de hierro. Por ejemplo, las leguminosas, hablamos del poroto, de la lenteja, tiene más hierro que la carne, pero es un hierro hemínico, no es un hierro, es un hierro no hemínico. Entonces, se absorbe, del 3% se absorberá, si es que no hacemos malas mezclas, el 1 o 2%. Luego, el hierro hemínico es lo que está en la carne, lastimosamente está. Ahora, obviamente, si tenemos una corriente visión de que protecciona a los animales, el medio ambiente, obviamente de que sí va a haber un poco, tal vez, una inclinación a cuidar el medio ambiente. Pero también digo, nuestro cuerpo es un regalo de Dios en la época de la Biblia, de Jesucristo comió pescados, ¿no? Entonces, yo utilizo siempre eso de que cada alimento es una bendición de Dios, cada alimento tiene sus características. Usted practica, le va muy bien, no tiene déficit, excelente, no todos los cuerpos reaccionan. A mí me fue muy mal y tengo una mala experiencia. Entonces, donde yo ya incluso hasta me olvidaba de ir a trabajar, porque era muy radical en mi alimentación. No era, ni era ovolacto vegetariana, era vegetariana. Entonces, y eso me ha llevado a un extremo. Hay tres razones de peso terribles. Y tanto, no sé, en nutrición no va a ir tanto esto, no va tanto para ir en contra de ciertas posiciones. Pero en realidad creo que el argumento que es irreversible, les voy a leer solo uno, ¿no? La contaminación y la huella de carbono que genera la industria carnívora aporta el 51% de CO2 al planeta. O sea, la mitad de la contaminación del planeta es producto de la industria cárnica. El 13% es toda la industria automotriz. O sea, uno podría creer, ¿no?, que los autos contaminan un montón. Y solo voy a dar un dato más que estamos viviendo en una época en la que el agua se está volviendo un recurso totalmente valioso, ¿no? El humano anualmente consume 100 billones de galones, toda la especie humana, en consumo diario, ¿no? Bañarse, tomar agua, regar y demás. La industria de la carne es 34 trillones de galones. Es, está consumiéndose el agua del planeta. ¿La comida boliviana es saludable? Tenemos que equilibrar. Si bien hay una preparación de un falso conejo, que es tradicional en Bolivia, en La Paz también, una porción de verduras como entrada. Pero siempre tratemos de consumir más cantidad de verduras, una porción de carne e hidratos de carbono. Y hagamos ejercicio. Si se forman toxinas en el cuerpo es porque no hay, no estamos eliminando las toxinas, no tomamos agua. La comida boliviana es papa, carbohidrato, más carbohidrato y más carbohidrato, ¿no? Entonces, simplemente eso, ¿no? Seamos un poco más conscientes de lo comemos porque lo que comemos a veces siempre tiene vida.